Que las en la tienda más próxima a su hogar Con todo cariño, Tía Rosa Tía Rosa, por su rico sabor casero Tía Rosa, Tía Rosa, por su rico sabor casero ¿Por qué sabe rico? Tía Rosa, por su rico sabor casero ¿Le encantará? Tía Rosa, por su rico sabor casero Ponjaritas Tía Rosa, por su rico sabor casero Pan tradicional, pan dulce, Tía Rosa Tía Rosa, por su rico sabor casero ¡Mantecadas! Tía Rosa, por su rico sabor casero De cualquier cosa, Tía Rosa, por su rico sabor casero De federal, y gana una de las serenatas Recuerda que este 10 de mayo, Tía Rosa pone los mariachis Una faena de sabor con cuernitos Tía Rosa Tía Rosa, por su rico sabor casero Tía Rosa, por su rico sabor casero Pan dulce Tía Rosa, porque este 20 de octubre Tía Rosa, echa la casa por la ventana Yo sí quiero ganar Tía Rosa, por su rico sabor casero ¿Llevamos dentro? Prueba las nuevas mantecaditas Tía Rosa Por su rico sabor casero